La visión de país es la imagen objetivo de las características sociales, políticas y económicas que el país deberá alcanzar mediante la ejecución de los planes de nación y planes de gobierno consistentes entre sí, que describa las aspiraciones sociales en cada área y que se establezca para cada ciclo de 28 años. Políticas de apoyo al emprendedurismo Emprendedurismo significa innovación por parte de empresas independientes que están comenzando a operar, que causan destrucción creativa. Lo cual produce redistribución de riqueza. La destrucción creativa debe ser la norma en la economía y la innovación debe ser el principal motor de la riqueza. Empezar un negocio propio es el sueño de muchos, pero también es una decisión que afecta a todos los aspectos de la vida. Cada año, miles de personas instalan una empresa, motivados por el ideal de ser dueños de su propio destino, de sentirse libres, de hacer algo diferente o por necesidad de construir un futuro mejor. ¿Cuántas microfinancieras hay en el país? ¿Cuáles son los instrumentos que las microfinancieras pueden ofrecer para consolidar de manera sostenible los emprendimientos rurales en el largo plazo? En el país hay más de 50 microfinancieras, entidades tanto reguladas como entidades que no son reguladas. Al decir reguladas, estoy hablando que son supervisadas por la comisión bancaria. Y hay entidades que no son reguladas, que se denominan OPDs, pero que hacen la actividad de financiamiento a los micro y pequeños empresarios. Las entidades, tanto reguladas como no reguladas, se integran también a nivel de país en su red nacional, una red que es diferente a la red catálisis y se llama la red micro. Estas son integradas en ese nivel. Existe en este momento un gran interés por proyectarnos más al sector rural. Y la red catálisis está capacitando a sus entidades afiliadas, tanto de Honduras como del resto de la región, a ver cómo ofrecemos mejores servicios en las áreas rurales. Servicios financieros que nos permitan atender a un mayor número de población. En ese sentido, se están desarrollando nuevos productos financieros, principalmente para el financiamiento de cadenas de valor, para el financiamiento de actividades productivas de largo plazo, de mediano y largo plazo. Tenemos los instrumentos, los estamos desarrollando y también vamos a hacer una gestión para la consecución de recursos que permitan la implementación de esos instrumentos financieros que se desarrollan. Las entidades microfinancieras tradicionalmente tenían una cultura de atención al sector urbano. Y la metodología de atención al sector rural es diferente, ya que los productos que se manejan dentro del sector rural requieren un tratamiento diferente en cuanto a servicios financieros, en cuanto a plazos, montos de dinero, garantías, etc. Entonces, en los últimos años nos hemos dedicado a capacitar más activamente a las entidades de microfinanzas para que puedan crear dentro de su estructura la forma de estar en capacidad de evaluar operaciones crediticias para el sector rural, capacitando a su capital humano, actualizando sus normativas, actualizando sus diversos reglamentos y acciones que tienen que hacer cuando se trata de un nuevo bancario.